Música Música Pisa, pisa Música Música Kitty, que son un poco los organizadores de este campeonato, de este torneo Interpromociones del Colegio José Carlos Mariate. ¿No es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cárdenas? Gracias a ti por haber venido a incentivar aquí el deporte. Nosotros con nuestro amigo Cristian estamos organizando este campeonato de Interpromociones donde es una confraternidad de todos los exalunos que han pasado por nuestro gran colegio. Entonces, notamos que esto nos ayuda a unirnos, nos ayuda a estar muy bien aquí en el campo y lo que más nos gusta es hacer deporte, que es el fútbol, que nos gusta bastante. Entonces, yo muy agradecido con todas las promociones que están inscribiéndose y esperamos que esta semana se inscriban los demás que están con dudas todavía de participar. Pero ya estamos en un buen tope, tener casi como 20 y tantas promociones inscritas. Entonces, agradecerte mucho a Vespable, agradecerte a ti, Carlos, y a invitar a todos los compañeros a inscribirse esos que desean en este campeonato. Ahora, Javier, ¿cuánto tiempo vienen haciendo estos eventos? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez que hacemos, no? Es la primera vez que se hace a nivel del colegio José Carlos María. Ah, ¿nunca se había hecho? No, nunca se había hecho. Te preguntaba esto, Javier, porque ya yo he visto que, por ejemplo, en el colegio Juan Pablo ya tienen varias ediciones, ¿no? Haciendo su... juntando a todas las promociones, ¿no? Claro, y eso es lo que también vamos a... También es un proyecto por ahí, también, ojalá, juntarnos con diferentes colegios y poder ir a participar y con una competencia sana, ¿no? Claro, claro. Y se hace muy bonito también más adelante. Cristian, ¿tú qué? ¿En qué campo se está jugando? ¿Cómo estás? Acá, ¿qué tal, Carlito? Buenas tardes. Acá, en el campo de la CIS, invitamos a todas las promociones que vengan a seguir apoyándonos para confraternizar. Somos exalunos del colegio José Carlos Mariatti y queremos que todas las promociones vengan y sigan apoyando el deporte en nuestro distrito. Y gracias a ti, Carlos, por el apoyo que nos das y, como siempre, invitarle a demás promociones que vengan para poder confraternizar entre excompañeros, alumnos y pasar un momento agradable. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse ahí? ¿De repente han creado un Facebook especial? Sí, hay un grupo, hay un grupo ahorita donde nos vamos a inscribir y vamos a estar pasándonos en el Facebook también, por WhatsApp también. Y acá con el amigo Javier, ahí le va a dar su número y todo para poder coordinar todo eso. ¿A partir de qué hora se van a empezar a jugar los partidos? Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Imagino que si vienen más promociones van a tener que ampliar, ¿no? Claro, si vienen más promociones vamos a ampliar el horario. Perfecto, entonces, gracias, Cristian, gracias, Javier. Y bueno, ya le digo, quítate con confianza porque es mi amigo. Pero bueno, nada, ¿algo más, Javier? No, nada, siempre el agradecimiento a ti por siempre estar ahí. Con nosotros, con el deporte, incentivando eso que es muy bueno para los chicos. Y muy agradecido con Vez Cable y contigo, Carlitos.